Con lo que estoy en otro alcance, si algo no le traemos, pues síguenos y disculparnos. Y ya sabe que en este mundo nadie es perfecto sobre ellos. Nosotros continuamos el punto. Que bonitos todos tienes, debajo de esas rocejas, debajo de esas rocejas, que bonitos todos tienes. Que ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. ¡Malagueña, salerosa! Besa tus labios que quieras, besa tus labios que quieras, malagueña, salerosa. Y decirte, niña hermosa. ¡Ere linda! ¡Ere linda y es mistera! ¡Ere linda y es mistera! ¡Como el calmo, mi hermosa! ¡Como el calmo, mi hermosa! ¡Como el calmo! ¡Ere linda y es mistera! ¡Como el calmo, mi hermosa! ¡Como el calmo, mi hermosa! ¡Como el calmo, mi hermosa! Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Malaguer, mi corazón es la luz, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. era nila y es quintera como el candor de la rosa como el candor de la rosa gracias